Huaranca Caucey 2015, denominado Bolívar Canta para Cristo, en horas de la tarde del pasado sábado, los hermanos evangélicos de las diferentes iglesias cristianas realizaron la Pamba Mesa, cuyo objetivo fue revivir las vivencias y las costumbres ancestrales de nuestros pueblos quichuas. Estamos acá propagando este evento tan especial, sabemos que es para fortalecer la paz espiritual. La fortaleza espiritual desde muchos años atrás, desde la existencia del mundo, desde la existencia del ser humano, la unidad, la familiaridad siempre ha funcionado, entonces sabemos que nosotros tenemos esta condición firme. Hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos se reunieron a esta actividad con el ánimo de unir lazos de amistad y por ende fortalecer la unión entre iglesias. Estas vivencias ancestrales son las que conllevan a mejorar la cultura para las futuras generaciones y mantener la unidad y el suma caucey. ¡Suscríbete al canal! Para Canal 5 Municipal, informó Gladys Liumigüano.